Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna, Javier Correa será el nuevo número 9 de Herrero. Santos Laguna reportó el pasado martes 22 de noviembre a los trabajos de pretemporada rumbo al torneo Clausura 2023, en donde de la mano de Eduardo Fentanes buscarán mejorar lo hecho en el Apertura 2022. Si bien la pretemporada en la Laguna ya dio inicio, futbolistas como Franco Pisichillo, Jonathan Díaz, David Andrade y Leonardo Suárez no reportaron en Torreón debido a que ya no forman parte del equipo lagunero. Ante la baja de Leo Suárez, quien portaba el dorsal número 9, el delantero argentino Javier Correa aprovechó la partida del extremo por derecha para tomar el número que había portado quien ahora es su excompañero. A través de Instagram Stories, el ex delantero de Racing Club de Avellaneda publicó una imagen en donde aparece con ropa de entrenamiento, en la cual se le puede apreciar el dorsal 9. El dorsal número 9 de Javier Marcelo Correa reemplazará el número 27, con el cual Correa regresó a Santos después de haber estado a préstamo con Atlas de Guadalajara y Racing Club de Avellaneda de Argentina. De esta forma, Javier Correa se pone a punto para arrancar de la mejor manera el torneo Clausura 2023, tratando de mejorar su cuota goleadora, la cual fue de 6 anotaciones a pesar de no haber sido titular con la playera de los guerreros. El argentino Leo Suárez, de buena temporada con la camiseta del Santos Laguna, tendrá que reportar a la pretemporada con las Águilas del América, club dueño de su carta, el cual decidirá su futuro. Hasta el momento, todo parece indicar que Suárez no entra en planes del equipo azul crema, por lo que su futuro podría estar con los bravos de Juárez o clubes de la MLS y el Brasileirao. Por otro lado, Félix Torres se gana los aplausos del mundo tras partidazo ante Países Bajos. La selección nacional de Ecuador consiguió empatar a uno frente a los Países Bajos en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo A de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado sudamericano enfrentó a la que en el papel es la selección más fuerte del grupo. Sin embargo, el orden táctico del equipo comandado por Gustavo Alfaro consiguió realizar un buen partido, sacar el punto y por momento ser superior a los europeos. Uno de los elementos más destacados del cotejo ante Países Bajos fue el defensor de Santos Laguna, Félix Torres, quien fungió como un bastión en la defensa ecuatoriana para evitar que los de la naranja mecánica consiguieran abrir el cerrojo y marcar los goles del triunfo. El defensor de los guerreros jugó de titular durante los 90 minutos, en donde tuvo la encomienda de marcar a delanteros de talla mundial, lo cual pudo cumplir con creces. A través de redes sociales, la app Muralla recibió los elogios de la afición ecuatoriana, calificándolo como un futbolista con el nivel suficiente para desempeñarse en el fútbol de Europa. El grupo A se redujo de 4 a 3 equipos metidos en la pelea por avanzar a la ronda de octavos de final. E, triunfo de Senegal frente al anfitrión Qatar les dio vida a los africanos, mientras que los locales quedaron eliminados luego de un par de derrotas. El pelotón es liderado por los Países Bajos con 4 unidades, seguido de Ecuador que empata en todo con los europeos, mientras que Senegal se coloca como escolta de los dos primeros con una cosecha de 3 unidades, dejando en el fondo a Qatar con cero. La jornada 3 definirá a los clasificados a la ronda de octavos de final, en donde Países Bajos enfrentará al modesto Qatar y Ecuador y Senegal disputarán el partido que definirá al otro clasificado, en el cual Senegal tendrá la obligación de ganar y los sudamericanos podrían pasar con el empate.